Hola, 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 muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo vídeo para el canal, muy interesante chicos, porque yo sé que os gusta mucho este tema, lo buscáis mucho por internet y a mí me gusta también muchísimo, os voy a enseñar a deslimitar vuestro patinete eléctrico desde el menú oculto, desde el display, es muy fácil, sobre todo esta marca, lo de Z-Wheel, nos lo pone muy fácil porque en el menú oculto solamente tienen tres parámetros que podemos modificar, nos lo pone muy facilito, pero os voy a enseñar a limitarlos desde el display. Y antes de ir al vídeo quería deciros que si no me seguís aquí arriba en el extremo derecho de la pantalla, os estaré dejando el enlace del vídeo de este patinete que le hago el desempaquetado, análisis y prueba a fondo, sobre todo la prueba a fondo, porque estuve a punto casi de romperlo. Está muy interesante este vídeo, aparte de todo lo hago con imágenes cinematográficas. Que yo sé que os van a gustar mucho, así que aquí arriba os dejo el enlace y también os dejaré el enlace aquí del vídeo del patinete eléctrico que me fabriqué yo desde cero con un potente motor de 1500 vatios, mucho más potente que este. Así que si veis este vídeo os va a dar idea si queréis fabricar vuestro propio patinete eléctrico, es muy fácil, aquí os dejo el enlace. Y ya sin más chicos vamos a pasar al vídeo y para poder deslimitarlo desde el display lo que vamos a hacer primero es fijarnos en la botonera y los botones para poder ingresar en el menú oculto son el botón del pito como veis aquí y el botón del power. Lo vamos a pulsar durante unos segundos hasta que entre al menú oculto como veis aquí, aquí tenemos el p1, p2 y p3, los vamos a mover con esta tecla, vamos a movernos entre el p1, p2 y p3. El p1 es para arrancar de patada, yo lo tengo en cero, o sea no, si lo pusiera en uno que sería como la i del sí, lo dejaría habilitado, esto es para los que tienen niños, yo lo tengo en cero porque no tengo riesgo de que alguien me lo acelere de forma accidental. El siguiente parámetro es el p2 y es el del control de crucero, yo también lo tengo se activado en cero porque me gusta controlar o mantener el consumo de la batería, así que no me gusta que vaya totalmente acelerado todo el tiempo, yo lo tengo en cero. Y el p3 y el más importante y sé que es el que os gusta y el que buscáis es el de deslimitar completamente, aquí lo tengo en uno, pero si digamos que vais a estar en ciudad o además lo podéis dejar en cero, o sea no, y de esta forma iría limitado a 25 km hora, pero si vais a ir a circuito o a propiedad privada lo podéis dejar en uno, que sería así. Y en este caso quedaría totalmente deslimitado, este patinete en sí corre de 45 a 50 km por hora, con lo cual es muy potente, son 45 km o 50 km por hora reales, es muy 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 veloz. Y con este truco quedaría totalmente deslimitado, luego simplemente dejamos que se salga solo y aquí ya estaría totalmente deslimitado chicos. Y yo ya este vídeo lo voy a dejar hasta aquí, si te ha gustado, si te ha servido como siempre, dale al me gusta, suscríbete y comparte para yo saber si quieres más vídeos de estos de deslimitar, trucar y demás. Hasta un próximo vídeo chicos, chao chao.